Esos premios pasan al Ministerio del Interior. No, es que se generó la sensación de que no se entregaron los premios y el partido se quedó con eso. No, eso es falso. Qué pena que no se reclamaron los premios, porque esos premios han pasado al Estado. En segundo lugar, en el tema de cocteles. Las personas han asistido. Es más, yo recuerdo en la campaña del 2016... En las cámaras, veíamos todos como quimio y quimio. Habían periodistas con contadores. Y cuando yo llegaba me decían, señora, hay más de 650 personas. Entonces, son eventos públicos en los que asisten cientos de personas, pero la OMP no exige que se pongan los nombres de los asistentes. La norma no los exige. Entonces, ¿por qué se nos acusa de no haber llevado ese registro? No, todo ha sido presentado de acuerdo a la exigencia del órgano supervisor. Claro, lo que pasa es que la sospecha del fiscal, y no me quiero meter en las honduras, porque usted mismo está diciendo, eso se verá en la corte, pero las sospechas del fiscal, señora Fujimori, es de que se ha pitufiado la plata, de que la pantalla mejor, la que mejor usted ha usado son los cócteles, las rifas, las cenas benéficas, para poder lavar, entre comillas, lavar la plata que entró de Odebrecht, y que entró a través de Yoshiyama y de Bedoya. Y entonces yo le hago la misma pregunta, ¿por qué Odebrecht y por qué Barata tendría que inventar que le dio tres palos a Ollanta y a Nadine, que le dio 25 palos a Toledo, y que le dio un palo a su partido? O sea, ¿por qué? ¿Porque les quiere hacer la vida imposible? Ellos están en relación premiada, señora. Yo le voy a contestar por favor. Sí, por favor. Como usted bien ha dicho, ¿qué ha dicho Marcelo Odebrecht acerca de mi persona? Que no me conoce, que jamás me ha visto, que no me han entregado dinero. ¿Qué ha dicho el señor Barata? Que en algún momento he participado en una conferencia como candidata presidencial, que jamás le he solicitado dinero. Que jamás he conversado con él de esto, que jamás me han entregado dinero. Y ha dicho, sí, que puedo ser una persona fría y distante, y eso es una muestra más de que no me conoce, Milano. Pero Keiko, discúlpame, Toledo decía lo mismo. Keiko, Toledo decía, jamás, hasta inventó el holocausto, jamás me han dado. Y al final se descubrió la plata y lo tenía su mejor amigo, que era Maiman. Puede ser que tu mejor amigo, perdón por el tuteo, Jaime Yoshiyama haya dicho, bueno, que Keiko, vamos a blindar a Keiko. Ella no va a pedir, ella nunca se va a reunir, ella no va a hacer nada. Nosotros nos vamos a reunir con Barata, porque Barata, acuérdate que Yoshiyama tenía muchos contactos en Brasil. Nadie está diciendo que usted ha recibido chin-chin como es el caso de Nadine. Permítame que seguir. Es que las teorías de ustedes, los políticos, para hacerse los perseguidos es alucinante. Permítame contestar. Sí, es impresionante. ¿Qué han dicho los otros dos funcionarios de Odebrecht? Que no me conocen, que a ellos no les consta. Es más, cuando se corrobora las informaciones de estos funcionarios, se contradicen entre sí. Yo confío en lo que ha dicho el señor Yoshiyama y el señor Bedoya, salvo que se pruebe lo contrario. La presunción de inocencia es un derecho de todo ciudadano, salvo que se demuestre lo contrario. Y hasta ahora lo que existe son evidencias que se contradicen entre sí. Eso mismo dice, es increíble, porque es como una copia. Increíblemente usted y Nadine han nacido el mismo día y tienen ahora el mismo problema y sus defensas dicen lo mismo. Pero bueno, ya, que se resuelva en la corte. Yo quiero preguntarle más. Yo les pido, por favor, que por respeto a ambas, no nos compare. Bueno, pero es que tiene el mismo caso. Y hay una gran diferencia. Ellos han sido gobierno y nosotros no. No, ustedes gobernaban desde el Congreso. Esa fue su promesa. La autoridad y la responsabilidad de que Fuerza Popular dirija, digamos, el Congreso de la República no significa que Fuerza Popular o el Congreso de la República tenga la responsabilidad de manejar recursos. Hay una gran diferencia. Ustedes son los que decían el presupuesto. No, no, perdón. El presupuesto, el pedido, el pedido, el presupuesto, lo maneja y tiene la responsabilidad el Poder Ejecutivo. El Congreso tiene tres responsabilidades. Y no estoy acá, no estoy acá para hablar del Congreso. Ni defender del Congreso de la República. No, no, si se ha dicho que va a gobernar a través del Congreso, lo prometió el 28 de julio cuando subió PPK. Fiscaliza, representa y hace legislación. Esas son las tres responsabilidades que tiene el Poder Ejecutivo. Sí, que maneja presupuesto, por supuesto. Que se haya y se va a seguir haciendo y aprobando leyes que tengan que ver con la propuesta del Plan Perú, por supuesto que se va a hacer. Pero eso de ninguna manera significa la responsabilidad del manejo presupuestal. Yo sí, ahí sí quisiera hacer bien claro. Bueno, su hermano Engy, cuando usted le cortó la cabeza, dijo que la madre del Cordero y los mamani audios lo revelaba, era la comisión de presupuesto. Se lo juro que hasta hoy, mirándole a los ojos le digo, hasta hoy la señora Beteta, Gaviota, recuérdame quién era Beteta, ¿no? No nos da los papeles que pedimos. O sea, la comisión de presupuesto manejada por ustedes, supuestamente según Kenji repartía y hacía lo que quería. Y es más, varios de los congresistas de Fuerza Popular podían tener incrementos de presupuesto para sus distintas regiones. O sea que tampoco no es que ustedes no manejen la plata, sí la manejan. Los congresistas de ninguna manera. No. Yo recuerdo que ha estado acá... Yo sé, porque usted no es un ejecutivo, pero a través de la comisión de presupuesto sí pueden decidir varias cosas. Yo recuerdo que ha estado acá la congresista Cecilia Chacón, que también ha sido presidenta de la comisión de presupuesto. Y ella ha explicado muy claramente cómo es que todo este manejo presupuestal depende exclusivamente del Ministerio de Economía y Finanzas. Sí, pero lo presentan al Congreso. Pero yo le quiero hacer una pregunta porque yo no estoy aquí para hacer la defensa del Congreso en la República. No, 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 pues tienen que defender a sus congresistas. En el 73, ¿ahora cuántos tienen? 61. Ellos... ¿Y qué siente con eso? O sea, ha perdido la oportunidad, como dice Francisco Petrofi, de oro de su vida. Pudo haber tenido, demostrarle al pueblo peruano que teniendo a tantos congresistas, pensaba en el Perú y luchaba por el Perú. ¿Y se dedicaron a qué? A pelearse como perro y gato con Kuczynski y a petardearlo de paso. Desde el Congreso, en el gobierno del señor Kuczynski se le dio facultades, voto de confianza a dos gabinetes, la ley de presupuesto en dos años, la ley de reconstrucción con cambios en menos de 24 horas, milagros. Se ha trabajado de la mano y uno veía a los congresistas con los ministros sesionando en las comisiones. Pero eso yo lo he escuchado, Martín Eber, muy noche, de parte de todos los congresistas a los que he podido entrevistar. Pero los ministros me decían que se había relentizado. O sea, que era como si un... así como que se hubieran vuelto extremadamente chancones, vieran todos los detalles y todo el día tenían que ir a las comisiones. O sea, no podían ejecutar porque Martín Eber, muy noche, los llamaban. Sobre todo Letona y Miki Torres, que parece que son sus alfiles, ¿no es cierto? Entonces, ellos decían, es demasiado lo que hacen. Keiko dice, nos ayuda, claro, pero todo lo lentifica. ¿Reconoce usted en algún momento, Keiko, que de alguna manera obstruyó el gobierno de Pedro Pablo? ¿Obstruir? No. No. ¿Qué reconoce en su relación con el pepecaucismo? Más allá de la relación con los pepecausas, sí reconozco que se han cometido errores. Por ejemplo. Y en la reunión de bancada se ha hecho un análisis profundo. Yo creo que el nivel de ataque que hubo fue muy duro. Galarreta le dijo Montesinos a Zavala, ¿se acuerda? Las llamadas de atención... Cuando Galarreta le dijo Montesinito a Zavala, yo dije, ahora sí, Keiko, ya está fuera de órbita. ¿Cómo va a comparar a Zavala con el asesor al que usted odia? No entendía yo lo que le estaba pasando a Fuerza Popular. Mis llamadas de detención y los jalones de orejas a los voceros, ellos lo saben, no estoy aquí para señalar a culpables. Pero sí, yo asumo esa responsabilidad como presidenta de esos errores que han habido. Y a partir de los ocho días privada de mi libertad he podido... Tenía 40%, Keiko. He podido reflexionar mucho. Ahora tiene menos de 10. He podido reflexionar mucho. Muy bien, reflexionemos juntas, por favor. ¿Cuál ha sido el principal error político de Keiko Fujimori? Del partido ha sido tener un nivel de constante, digamos, ataque y confrontación. ¿Con PPK? Con el gobierno de PPK, sí. ¿Con Vizcarra ya no? Se han sacado las reformas adelante. Ha habido un consenso muy amplio de todo el Congreso para poder sacar adelante estas cuatro reformas y que esto vaya referendo. ¿Usted se reunió con Vizcarra solo cuando él fue presidente o se reunió con él cuando era vicepresidente? No, solo cuando él se convirtió en presidente. ¿Conspiró usted con Vizcarra y con Villanueva? Fuerza Popular. Fuerza Popular, ¿conspiró con Villanueva y con Vizcarra para cortarle la cabeza a PPK? No, de ninguna manera. Si en algún momento hubo una reunión de un dirigente del partido con el señor Vizcarra, fue para preguntar si es que ocurría la vacancia o la renuncia del señor Koczynski, él iba a asumir la responsabilidad. Porque para Fuerza Popular lo más importante es que hubiera habido, como ahora lo hay, el respeto al orden constitucional. ¿Qué le prometió usted a Vizcarra cuando se reunieron? Y que no hayan nuevas elecciones como varias voces así lo estaban pidiendo. ¿Usted cree que quieren cerrar el Congreso? Bueno, hay esa sensación. ¿Usted qué cree? Yo espero que no. Yo espero que no. Usted espera, pero ¿usted cree que Vizcarra quiere cerrar el Congreso? Yo no creo que el señor Vizcarra quiera cerrar el Congreso de la República y generar una ruptura constitucional. ¿Sigue pensando que el presidente Vizcarra es mejor que el presidente Pedro Pablo Kuczynski? Lo veo con un ánimo de, digamos, un dinamismo, viajando por el Perú, mucho mayor al presidente anterior. Pero no estoy aquí para hacer análisis político, Milagros. No, 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 es una política fuerte, aunque ha perdido mucho poder. Pero señora, ¿por qué PPK dijo le asombraba? Yo me he quedado bastante sorprendida cuando un día PPK dijo, en una de las pocas entrevistas que ha dado después de su caída, dijo, la primera vez que yo me encontré con Keiko Fujimori, ella me dijo, no te voy a vacar. ¿Por qué le dijo eso? Él tenía algunas dudas sobre los rumores que habían al respecto. Entonces, no se conocía todavía la información que luego de la creación de la Comisión Lava Jato se empezó poco a poco a revelar. No se conocía el pasado financiero de Pedro Pablo. Así es. Entonces, claro, yo de ninguna manera voy a buscar vengarme de alguien por haber, digamos, actuado en una competencia, ¿no? Pero usted creyó que le robaron la elección. Hubieron irregularidades. Y, bueno, se ha revelado, por ejemplo, que el señor Cabasa trabajó para el partido del señor Kuchinsky. ¿Sigue pensando que le robaron la elección? No, yo reconocí los resultados, Milagros. A los cinco días de la elección hice una conferencia de prensa con los congresistas, el equipo técnico, la plancha y mi familia. Claro, pero tardó casi un año en reunirse con él, ¿no? Con la bendición del cardenal. A los cinco días reconocí los resultados. Pero nunca se estrecharon la mano. O sea, es lo que yo digo, ¿no? Y ahora, Keiko, no sabe la alegría que tengo de entrevistarla, porque yo decía, Dios mío, contra un mensaje presidencial es cómo puedo hablar. O sea, yo decía, Keiko tiene 73 congresistas. Nunca en nuestra historia había pasado eso. Y el presidente tenía una bancada que ya sabe que su bancada a veces lo apoyaba y a veces lo petardeaba a él mismo, ¿no? Y hay la oportunidad dorada para que una persona, porque el propio PPK dijo, he ganado raspando la olla, solo por 40 mil votos, o sea, solo por casi un estadio nacional le he ganado a Keiko. Era la oportunidad dorada, señora, para que usted le diera la mano, se estrechara y dijera, bueno, vamos por el Perú. No pasó eso, Keiko. Tuvo que hasta mediar el monseñor Ciprián y no sé ni qué se confesaron ustedes dos. O sea, ¿le pareció bien ahora a la luz del tiempo dar esos mensajes al pueblo peruano? La campaña, la segunda vuelta, fue las agresiones que yo recibí fueron realmente virulentas. No solamente llamarme mala hija o hija de ladrón, debe ser ladrona, o calificar si es que soy buena o mala madre. Ese tipo de calificativos en una contienda electoral no le hace bien a la democracia. Eso la dejó herida y no le permitió, digamos, establecer una relación política con el gobernante. Vuelvo a repetir, como demócrata que soy, reconocí los resultados, pero tenía que hacer un gesto político también frente a todos estos agravios. Para mí fueron gestos políticos el distanciamiento que yo hice frente al señor Kuczynski. Pero permítame también señalar otra cosa. Usted habla de que teníamos 73 congresistas. Sí, claro. Un gran poder. Se avanzó muchísimo en varias cosas, Milagros. Se hizo todo el primer capítulo de reforma política. Se ha avanzado todo un capítulo de lucha contra la corrupción. Cuando yo fui congresista, ya en ese entonces se hablaba de la promesa de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Y durante 10 años se debatía, pero nunca se aprobó. Se aprobó en este Congreso. Se aprobó la prohibición de que los corruptos y los terroristas no vuelvan, ni puedan ser candidatos, ni que trabajen como funcionarios del Estado, porque se ha aplicado la muerte civil. Se han fortalecido las instituciones, como por ejemplo, se fortaleció la Contraloría. Se aprobó un capítulo de pensiones para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Se han aprobado proyectos específicos, como por ejemplo, lo que los comerciantes de Suyana venían pidiendo hace 30 años. O la ampliación es que... Pero si fuera todo maravilla, Keiko, hoy día usted seguiría con 40% de aprobación. Y hoy día usted, perdón, según Datum, es la política más corrupta. Ya le ganó a Alan García en percepción. No solo eso, tiene 83% de su aprobación. ¿Cómo lee eso, Keiko? O sea, yo digo, he estado dos veces en segunda vuelta. Alan siempre me ganaba como el más corrupto de la historia. Y ahora usted le gana. ¿Cómo lee eso? Hay una campaña sistemática también. ¿De quién? De desprestigio de parte de la prensa. Pero un político serio no le puede echar la culpa a la prensa de todo. No, perdónenme, milagros. Pero desde que se aprobó la ley Mulder, la ley para regular los gastos del Estado en publicidad, desde ese momento ha habido una campaña sistemática de desprestigio contra Fuerza Popular. O sea, usted no siente que ustedes mismos se han autodesprestigiado. Yo reconozco los errores. Los errores políticos se los he comentado hace un momento. O sea, sus voceros no han sido los mejores, ¿no? No voy a... digamos, los jalones de orejas se hacen de manera privada. No, los trapos sucios. Y van a haber cambios. Ha habido una reunión de bancada. Salaverri ha dicho que va a renunciar. No, no ha dicho. No, 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 milagros, precísalo. Se ha comentado que quizá Daniel Salaverri renuncie. Hay una política de rumores y especulaciones en nuestro país. Sí, por eso se lo estoy preguntando a usted. Yo no voy a hacer ningún comentario sobre la especulación. ¿Va a renunciar, señora? ¿Le ha dicho algo? No, el presidente del Congreso ha estado también en la reunión de bancada. ¿Va a cambiar usted a Úrsula Letona, a Karina Beteta y a Alejandra Aramayo como vocera? La reunión se ha llevado a cabo de ocho y media de la noche hasta las dos de la mañana del día domingo. Ok. ¿Va a cambiarlas a las voceras? Van a haber varios cambios. Por lo menos, tengo que ir a una pausa, pero dígame por lo menos eso, pues. ¿Va a cambiar a Letona, a Aramayo y a Beteta? Que son confrontacionales. ¿Las va a cambiar? Esa decisión no depende de mí, depende de la bancada y yo a ellas les agradezco su labor como voceras. O sea, las va a cambiar. Esa decisión no depende de mí. Todo depende de usted, Keiko. No, milagros. Keiko, por favor. ¿Cómo? Ya, Keiko, vamos a la pausa mejor para poder tomar la... No, pero antes de ir a la pausa... Pero usted todo depende de usted, por Dios santo. Milagroso. Eso es lo que dicen todos. Petrosi dice que era casi una secta. Esa es otra especulación que se hace. Al señor Petrosi le deseo la mejor de la suerte con esta lamentable renuncia. Pero en la bancada todo se pone a votación, milagros. Eso no es verdad. Es más, yo he perdido un par de votaciones. Yo he señalado una línea hacia un lado y yo no voto. Votan los congresistas. ¿Se arrepiente de haberle cortado la cabeza a Kenji? Yo voy al lado positivo. Estoy feliz de poder empezar este inicio de unidad en mi familia. Pero en ese momento, porque Kenji acá está, de verdad, Keiko, no sabe... Si yo le contara el detrás de cámaras que nunca cuento, pero Kenji estaba absolutamente dolido. No podía creer que su hermana mayor le hubiera cortado la cabeza. Y es más, dijo, si mi padre regresa a prisión va a ser culpa de Fuerza Popular. Si su padre, señora Fujimori, regresa a prisión, ¿va a ser su culpa? No, de ninguna manera. Y yo todos estos años he venido luchando por la libertad de mi padre. A ti te consta y le consta al pueblo peruano. Bueno, la separación con Kenji es de ambos lados. Él puede sentirse dolido por algo y en Fuerza Popular y quien habla también. ¿A usted qué es lo que más le dolió? No, yo no voy a hablar de eso. Yo voy a hablar de la parte... Pero confíeseme, usted fue el autor intelectual de los Mamani videos. De ninguna manera. ¿No? ¿Quién fue el autor? Entiendo que ha sido iniciativa del propio congresista Mamani. ¿El propio Mamani? Pero milagros, yo acá lo que resalto más allá de todas estas injusticias y todas estas humillaciones es que estoy recuperando a mi familia. Y en el medio del distanciamiento que tuve con Kenji, él tuvo la generosidad junto con mi mamá de ir a verme. Y pudimos conversar ampliamente. Bueno, es su hermano, ¿no? O sea, al final cuando uno está en la oscuridad, la familia siempre es la única que soporta. Sí, y pudimos hablar como hermanos, no como políticos. No hemos hablado de ningún tema político. Kenji nunca va a regresar a fuerza popular. Cuando obtuve la libertad, almorzamos al día siguiente en la casa de mi mamá. ¿Y qué le dijo Kenji? No voy a hacer ningún comentario al respecto porque ambos hemos quedado en eso, en que no vamos a revelar. Ahora sí nos pelamos, porque si ambos han dicho que no van a revelar nada, los periodistas tenemos que seguir pelucurando. Pero sí tengo que mencionar que después de más de 10 meses, los cuatro hermanos estuvimos nuevamente juntos. Entonces tengo que ir a la pausa. Pero solo digan, ¿qué le dijo Kenji cuando entró a la prefectura? Nos abrazamos. ¿Y qué le dijo? Empezamos a hablar como hermanos. No voy a dar detalles, milagros. Es una promesa que hemos hecho ambos. Ya, pero volvamos con el chat de la botica. ¿Por qué han pasado de mototaxi a la botica? No entiendo nada. Mire, con referencia al chat. Se me señala a mí como parte de haber hecho ese tipo de comentarios. Usted empieza uno cuando le dice a Daniel. Son dos fechas diferentes. Sí, son dos fechas. Sí, eso sí me ha quedado claro. Es que sí es importante también señalarlo porque el fiscal lo está tratando de mezclar. Y esos comentarios políticos no tienen que ver con parte de la defensa legal. Es cuando usted está libre, ¿verdad? Todavía. Daniel, manda un mensaje. Ahí lo va a leer mejor, señora Fujimori. Ahí en la pantalla. Daniel, manda un mensaje a bancada de prudencia. Chavarri es una persona correcta y le están haciendo un cargamontón caviar. Y Daniel Salaverri le dice, ok, esto es cuando usted está en libertad. Sí. Y lo que pido es prudencia. ¿Usted cree que le están haciendo un cargamontón caviar a Chavarri? No voy a defender a un señor que no conozco. No lo conozco. No lo conozco. Pero a Camayo sí lo conoce, ¿no? A Camayo, por ejemplo, nunca le he solicitado una reunión. Jamás he estado en su casa. Sé que es amigo de mis hermanos. ¿Pero lo conoce o no lo conoce? No, sé que he asistido a uno de los eventos de recaudación del fondo y lo habré saludado. Pero yo no tengo ninguna relación con él. Ya, porque Sachi vino acá y ella reconoció que sí le había hecho la arquitectura de su local de Isamotos. Y hay facturas. Me dijo que Kenji Fujimori también era su amigo. Y yo le dije, ¿y Keiko lo conoce? Y ella me dijo, no me consta. Entonces yo, como a mí me gusta ir a las fuentes, ¿usted conoce a Antonio Camayo? Pero, de lejos. Ha ido a un cóctel, ¿no es cierto? Tengo entendido que ha ido a un cóctel. Y cuando han ido las personas a los cócteles hay 700, 800 personas. Sí, claro, va a un montón de gente que dice. Entonces, lo habré saludado probablemente. Ok. Pero jamás he tenido una reunión con él, jamás le he solicitado que, digamos, haga una reunión con alguna autoridad. Pero es que eso jamás dice Camayo. Camayo lo que dice es que Becerril le pidió la entrevista. Tampoco. Con Inostrosa. Ya, vamos a la pausa. Ay, cuántas. Por favor, ¿se puede quedar tres horas? Me encantaría, pero no puedo. Muchas gracias, señora Fujimori. Tres horas. Y esta calla, ya no la vamos a dejar ir para que conteste todo claro. No hay días de la mañana, me van a colgar de la antena. Ahora sí, ya regreso. Tengo que hacer esta pausa obligatoria.